¿Qué opinión le merece el arbitraje del día de hoy en el encuentro? Pues sí, el respeto que están dando a la liga de ascenso, a todos nosotros que invertimos, y lo vuelvo a decir, que invertimos nuestros recursos, que le damos a la afición, espectáculo, que queremos hacer las cosas bien, que las hemos estado viniendo haciendo bien, desde que llegamos a la piedad, desde antes con Alpinegros de Ulisaba, pero con gente como nuestros árbitros, y lo vuelvo a decir, estamos cayendo muy bajo con el arbitraje en México. Sé que se van a molestar, que siempre me regañan que los trapos sucios se lavan en casa, pero si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Esto es una vergüenza para el arbitraje, para el fútbol mexicano. Estoy muy molesto con este arbitraje. Desde el principio del partido se vio la cargada de este señor árbitro, que por cierto me bajé a tomar una foto con él, porque lo admiro, ¿cómo? ¿Qué valor tuvo para poner a la afición como a Alpinegros? Por eso luego pasa lo que pasa en Neón, lo que pasa en otras plazas. No podemos estar permitiéndonos, nos apasionamos tanto, y yo sí le metí la madre, a lo mejor hasta me grabaron, pero sí se la metí como aficionado, desde arriba de mi palco. No se vale. Este árbitro es un abusivo, es una persona que retó a los jugadores, que el cuarto árbitro afuera le estaba diciendo lo que tenían que hacer. No puede ser que no haya una coordinación, que no haya un respeto para el fútbol mexicano. No sé qué más quieran preguntar, les voy a contar lo que quieran. Si esto me va a contar, si esto me va a contar, yo reto, reto a los árbitros con el video en la mano. ¿Se va a quejar? Con el partido, claro, me voy a quejar, y ya me estoy quejando ahorita, me van a regañar, porque ya es lo mismo. A lo mejor me corren o me castigan, porque dicen que esto se debe de hacer al interior de la federación. Al interior de la federación, no puedo decir, el club de Toby, ¿qué vamos a hacer? Hay gente poderosa como Necaxa, otros equipos que quieren que suban. Siempre que nosotros estamos llegando a las finales, nos hacen esto, no se vale.